La diputada federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar, estuvo reunida en Irapuato con la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de esa ciudad y bueno, entre otras cosas, tocó el tema de la seguridad. Yulma Rocha fue muy enfática, asegura que al gobernador Márquez se le fue ya el tema de las manos, que necesita tomar medidas radicales. Él es el encargado y responsable de la seguridad física y patrimonial de los guanajuatenses. Pide cambios en estrategia. Escuchemos a Yulma Rocha en esta entrevista. O simplemente repartir culpas cuando él es el encargado, él es el responsable de la seguridad física y patrimonial de los guanajuatenses. Entonces lo más lastimoso es eso, que tenemos un gobernador que no reconoce que hay un problema y en consecuencia que no tiene la capacidad entonces para resolverlo. Cuando no ha tenido pretextos de ningún tipo, no ha tenido ni pretextos ni jurídicos, ni políticos, ni tampoco presupuestarios. Se le ha concedido y se le ha dado el apoyo para contratar deuda. Se le ha dado todos los recursos para seguridad, ahí está el proyecto escudo, casi 3 mil millones de pesos. Se ha modificado la ley local precisamente a solicitud de él para evitar que haya mayores delitos y evidentemente no ha resultado. Entonces el gobernador no ha tenido pretextos de ningún tipo para poder hacer frente a la inseguridad en el Estado. Y lo que vemos es un gobernador que evade el problema. No ha tenido tampoco el pretexto de la falta de apoyo de la federación, porque ha habido un despliegue de elementos de la Policía Federal, inclusive ya del Ejército, que incluso va a instalar aquí un cuartel militar. Entonces... La pregunta es, Yulma, ¿ya se le fue la seguridad de las manos al gobierno del Estado? Evidentemente las cifras dan cuenta que sí. Hay una crisis de seguridad que el gobernador no ha sabido resolver y no ha reconocido. Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país. Tiene 3 de las 50 ciudades más violentas de México. Y eso da cuenta pues cómo minimizaron el tema de inseguridad en los años inmediatos anteriores, que no fue su prioridad y pareciera que no sigue siendo su prioridad. Toda vez insisto que no hay una explicación oportuna de qué es lo que está sucediendo, ni tampoco quieren cambiar la estrategia en materia ni de prevención ni de contención de la inseguridad. ¿Qué hacer, Yulma, tomando en cuenta esta problemática donde ya vemos una niña lamentablemente...